Bienvenidos a Show Caracol. El maestro Jorge Oñate inmortalizó temas de importantes compositores, canciones que se convirtieron en éxitos. Conocimos la última canción que había elegido y que venía en su nueva producción musical. Una vida llena de premios, reconocimientos y éxitos con los que el Gilguero de América inmortalizó a muchos artistas y colegas que hoy lo despiden con gratitud. Tecnofest, Linio Encuentro. Y por otro lado, la ceremonia de los premios Globo de Oro se convirtió en una videoconferencia con personajes muy elegantes, otros en sudadera, discursos con llamado a la inclusión y también con emotivos homenajes. Aquí están los ganadores. Aprovecha, CJ Balvin estrena canciones de Trap Maggi, un tema especial para el artista grabado en el barrio Castilla, en Medellín, donde creció y se formó como cantante. Hay momentos que son... Y en el municipio de La Paz, en el Cesar, centenares de seguidores del maestro Jorge Oñate, lo despiden en Medellín. Jorge Oñate, le agradecemos por sus canciones, su legado y su amor al folclor vallenato. Que descanse en paz, maestro.